es noticia el abogado accionante del recurso de amparo otomedina precisó como acudieron al tribunal supremo de justicia con la intención de solicitar el desistimiento del procedimiento judicial contra acción democrática hemos acudido a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en el entendido que el amparo 458 a través del cuadro de esta sala constitucional decidió nombrar una comisión a co consideramos que en principio la sala constitucional no nos garantizó nuestra tutela jurídica efectiva si bien es cierto que un recurso que interpusimos en el 2018 dio emitió una sentencia en junio del 2020 en la cual nombró una comisión ad hoc presidida en este caso por bernabé gutiérrez molina destacó como con esta medida cesaría en función en la comisión ad hoc que fue nombrada por este tribunal para llevarlo a los destinos de acción democrática cesan pues esas funciones también que esa comisión tenía en ese mandato esto lo hacemos muy responsablemente porque consideramos que desde el punto de vista jurídico no tiene sentido que exista un amparo en el máximo tribunal de la república que no nos amparó a nosotros no nos dio nuestra tutela jurídica tal cual como se nosotros esperábamos es noticia